Hola, nosotros somos Heavy Metal Rap TV Hola, ¿cómo están? Soy Dio Gustavo, conductor del programa Heavy Metal Rap TV Bueno, empezamos el programa porque queremos hacer un programa especial Para una banda que ya está entrando al medio local de nuestro país Una banda que está reflejando mucho el trascore Una banda que está dando bastante inicio a este género Como es la banda Guerrilla La banda Guerrilla está liderada por Raúl Jurado, más conocido como Pipo Raúl Jurado, más conocido como Pipo, es ex vocalista de la banda Contrasistema Como ustedes verán, Raúl Jurado está liderando una nueva banda que se llama Guerrilla Con muy buenos riffs, muy buena fuerza en la guitarra Su música está entrando al mercado nacional Pues es una banda que está dando mucho que desear en lo que va a ser los escenarios Así que Guerrilla es una banda que va a tocar en el Team Kui Metal Este sábado 24 de marzo en Comas Quiero reiterar que en el concierto ya no va a tocar la banda Contrasistema Sino va a tocar la banda Guerrilla Guerrilla es la banda que se va a presentar en este gran concierto Team Kui Metal Fest en Comas este 24 de marzo Yo hice una nota sobre este gran concierto en Comas Pues va a tocar la banda Guerrilla Digamos, ya no se va a presentar la banda Contrasistema Así que va a estar ahora Guerrilla Y a continuación le tenemos preparado un informe Guerrilla, banda formada en agosto del año 2017 Conformada por Pipos, vocalista y bajista Ricolax en las baterías y Chara en las guitarras Guerrilla es una banda en la cual se concentra sus temas En contra de la corrupción política y los abusos de autoridades Pero también esta banda no fomenta la violencia Sino un llamado de concientización de igualdad y democracia Una banda ya que se está haciendo conocida en el medio local Iniciada y formada en el año 2017 en el mes de agosto Guerrilla pues en sí tiene pues digamos Tiene un género totalmente trash crossover Como ustedes ven el líder de la banda es Raúl Jurado En el bajo y vocalista más conocido como Pipo Y a la vez también él es ex vocalista de la banda Contrasistema Pipo tiene como 620 en un minimarket Licorería en la zona de Apolo en la Victoria Por lo pronto él lidera esta gran banda guerrilla Que promete, promete muchísimo a toda su gente seguidora Porque él ya es conocido en el medio Como ex vocalista de la banda Contrasistema Así que con ustedes esta super banda guerrilla Ok Valles, espero que les haya gustado el informe De esta gran banda guerrilla que está entrando Como les dije hace un rato al mercado nacional Pues se presenta guerrilla en el Tinkuin Metal Fez este 24 de marzo en Comas Así que esperamos un llenado total para mí para este concierto Y esperamos pues la gente seguidora de Raúl Jurado Más conocido como Pipos Puedan estar ahí para que puedan ustedes apreciar y escuchar Los temas que están muy brutales, están muy fuertes De los Transcord de Guerrilla Así que ya saben lo bueno de Guerrilla Que está integrando un baterista venezolano Un baterista venezolano que los está acompañando Gran amigo de Pipo Los está acompañando pues en la banda Está en la guitarra Chara Como ustedes ya saben es un guitarrista que ha integrado a Guerrilla Y está Ricolas, baterista venezolano Gran amigo de Pipo Y entonces ellos están conformando esta gran banda guerrilla Pipo como voz principal y bajo Chara está en guitarras Y Ricolas está en batería Así que promete muchísimo esta gran banda guerrilla Así que guerrilla los espera en el Tinkuin Metal Fez Este 24 de marzo en Comas Así que conmigo será Banger Está una nueva edición como siempre yo Apoyando a todas las bandas nacionales Bandas que recién inician Bandas que ya tienen tiempo El programa está para apoyar La gran escena nacional de nuestro país Apoyar a todas las bandas que recién empiezan También recién inician Así que para eso está el programa No se olviden de suscribirse a nuestro canal de Youtube Yo estoy bien agradecido a los suscriptores Que han ido aumentando cada día más En nuestro canal de Youtube También denle un like a nuestro fanpage MetaRocTV Y bueno pues síganos No hay excusas para que nos dejen de seguir Gracias a ustedes Más bien que este programa está saliendo siempre adelante Gracias a nuestros auspiciadores A G.B.D. Angel A G.I.Metal Store A Retro Cromos Infernal Art Office Salon Y Intel Móvil Tour Etcétera No hay variedad de auspiciadores Que gracias a ellos Pues este programa continúa Para adelante Así que Ya saben Banger Conmigo será Hasta una próxima Yo como siempre saludando En las cámaras profesionales A Adrián Ponce Fun Brian Arias Vilca Y en la edición A Diego Yo siempre Les digo Y les diré siempre A todos ustedes No dejen de escuchar Metal Conmigo será Hasta una próxima Edición Banger Y nos vemos Muy pronto Chau ¡Suscríbete al canal! Chau Chau